Para Iseli Rosa, Adrián y Rosy, Pascual, Betty y Ulillo Carlos Hoy en Franqueza, con cariño Domingo primero de febrero, en la playa de Valdeca Tierra o seis de febrero, en Guarnay Sábado siete, San Casito, producción de Franqueza Decidí que no te vuelvas a ver Yo no sé todo lo que pasé contigo En esta noche te vas a vivir conmigo De nuestro amor que estaba permitido Y no olvides esas noches de pasión Que nos amamos llegando a este delirio Tanto quererte, tanto amarte para que Y al final te dejas sin tu cariño Que seas feliz, trata de ser feliz Y cuando tú, olvidar esa deliria Se separa, aquí en mi corazón Aunque estés prohibido nuestro amor Que seas feliz, trata de ser feliz Y para tú, olvidar esa deliria Se separa, aquí en mi corazón Aunque estés prohibido nuestro amor C.I.R. Producciones, marca Perú Pa' decidir que no te vuelvas a ver Yo no olvides todo lo que pasé contigo En esta noche te vas a vivir conmigo Que nuestro amor no estaba permitido Y no olvides esas noches de pasión Que nos amamos llegando a este delirio Tanto quererte, tanto amarte para que Si al final te dejas sin tu cariño Que seas feliz, trata de ser feliz Y cuando tú, olvidar esa deliria Se separa, aquí en mi corazón Aunque estés prohibido nuestro amor Que seas feliz, trata de ser feliz Si cuando tú, olvidar esa deliria Se separa, aquí en mi corazón Aunque estés prohibido nuestro amor Y a tal y llímpia Y llegó Caneo Que seas feliz, trata de ser feliz Si puedes tú, olvidar esa nevi Se faltará aquí en mi corazón Aunque está prohibido nuestro amor Que seas feliz, trata de ser feliz Si puedes tú, olvidar esa nevi Se faltará aquí en mi corazón Aunque está prohibido nuestro amor ¡Costos! Te vas de mí, te vas con él Pero lo que hicimos nunca te olvidarás Yo sé que nunca te olvidarás lo que hicimos ¡Nunca! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Guacho! ¡Que sea feliz, Tony Rosado! ¡Guacho! 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 Los amigos de Estudio Phantom Para Axel Uriel Las bellas chicas que bailan con Tony Rosado Chuli, Lidia Y aquí para Maribili ¡Perfecto! ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!